Bueno, pues continuamos que me están haciendo la operación Barbarroja y esto es un poco complicadete de momento. Oye, me vi 710 ya, eh, chicos. Voy, voy... Nada mal. Voy a ir perdiendo tropas lo más rápido que puedo. La mayoría las tenía en África. ¿Qué vais a hacer, pues? La 13-14. Ah, yo soy el francés de la safari de un muro. Ah, yo soy el porter y el paquete por el ple de Larax. Voy a forzarles una batalla de risas. ¡Qué pesado! Otra vez me voy a inviar a un pequeño filo. Que no voy a jugar a la competencia de esta guay. Joder, qué manía. Vale, tengo. Cuando digas, pues, espera, es que estoy... ¿Cómo aguantas Traction? Es que cada minuto que aguantas son franceses que están llegando. Puede aguantar, puede aguantar, no te reyes. ¿Sí? Vale, pues estoy creando tropas, eh. Estoy quemando tierras. Una cosa, ¿es la última sesión? No, no creo, ¿no? Ah, vale, vale. A ver, yo igual sí. Yo igual es la última que puedo jugar, eh. Porque me quedo sin PC durante un tiempo. Pero, bueno, vale. Vale, yo estoy enviando, ya te he dicho, Traction. Cada tropa que aguanta, están franceses más que lucharán. Ya verás qué risa. ¿Puedo? ¿Cruzo ya? Si estoy dentro del territorio de Holanda, puedo, 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 podemos guerrear, ¿no? Pero es que no me voy a quedar. No me acuerdo ahora mismo. De todos modos, tampoco tienes una frontera muy grande. Tienes acceso. Vale, 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 vale. Voy, 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 voy. Estoy creando un tercer ejército. Eh, Arce, no seas cabrón, me voy a ayudar a Traction. Eh, que no. Vale, vale, vale. A ver, eh. Va a caer Traction, la goza. La gloria del imperio. Resiste, resiste. No seas ruso. Digo, sé ruso. Seas weirdo. Voy a enviar tropas de 15 en 15, es un coñazo. Es que tengo el límite a tope. No, retira más falta. Es más, ya lo he sobrepasado y no puedo, no creo que me vea, ¿no? En, en Mepen. No, no. Cuando ahí se aclara de avisar que me metí una batalla. Vale. Creo que como toma un power de sobras. Vale. ¿Entonces quién se mete en Rusia? Eh, el francés. Ah, el francés. A ver, Francia entra por... Pues tampoco. Entra por Hanover. Ah, Hanover, vale. Entra por Hanover, que es de las más ricas. Hanover y luego vete a... Eh, Bremen. Me parece que es Nueva Toyland. Sí, pero es que es que aún no... Aún no me voy... ¿Tonieland dónde está? Nueva Toyland es debajo de Holstein. Cuidado ahí en... En Toyland, que son... Tierras de cultivo. Así que ahí te pueden petar si bajan. Pero vamos, te mueves a los bosques de abajo y sin problema. ¿Declaras tú la guerra? Eh, no, tienes que declararle tú la guerra. Yo no puedo. ¡España, tío! ¡Ah, sí, sí que puedo! ¿Puedo declarar la guerra? ¿Por qué? Eh, ahí. Guau, persona. Por el... Me has invadir por Crimea, en serio, tío. Es una coña. Si te vas a firmar Paz Blanca, pero... Take Capital, Cornamis. ¡No! ¿Me das Crimea? Ya que es tu última sesión, ¿de coña? Te da Crimea a la quince. Es que no sé si va a ser mi última sesión. A ver, yo tengo que devolver el ordenador el 10, tío. ¿A tal? Entonces... ¿Puedes declarar tú la guerra, Cramson, o no? Pues entonces estoy de ahí Paz Blanca. Sí, pues declara tú la guerra y ya... Oye, pero he estado risa, Sarcia. Me habrías putido. Hombre, claro. Dale unos segundos. Hombre, 20k solo a 60, sí, tío. 60, mi puteo. Sí, sí, sí. Espera que vienen más. Resiste, Traction. Puedes aguantar, ¿verdad? Hombre. Esta es marido. Chica, ¿eh? Mira la frontera de... Mira, mira Holanda. Congregando. Alemanes en Moscú ha caído. Sí, sí. Sí, sí. Y ahora es lo que te va a caer a ti encima. Venga, les voy a meter una batalla, ¿eh? Venga, ¿eh? Sí. ¿A ti no importa que ataque Portugal y quites solo tres provincias? Yo, mira, ya que Portugal no está... A ver. Ya, dale. Por la labor. No sé. Venga, estamos en batalla. Estamos en batalla. Venga, venga, venga. No sé, al estar en Ian... Dale, Cramson. No sé qué... Pero si le vas a atacar, espérate que estoy aliado suyo y tengo la frota por ahí, ¿vale? ¿Eh? Yo pensaba que ibas a entrar a lucharla. No, eh... A Holanda solo se pega... Ah, sí, sí. A Holanda también. No, no. Sí, tú y yo no... A lo mejor sí que nos estamos pasando. En teoría, a Holanda... Nos estamos pasando un poco, sí. A Holanda solo se... Nada, ya refuerzo yo invadiendo... Que no, Arce, no me putes. Tío, tío. Que... Digo, diciendo que... Que si quieres entrar, que puedes. A defenderlo. Pues... Ah, vale. Pero que... A ver, yo no lo... Sí, sí. Si le vas a atacar, avísame antes que le arrupa alianzas. No, no, no. Solo está peleando. Solo está peleando. Arce, que me tienen que invadir eso, tío. Ahora, en serio. Es que necesito que esté ese frente abierto. Dime, ¿qué pasa? Ya. No, Francia, me estás matando todo un barco. Entonces... ¡Oh! Mierda. Eh, te destruí un barco solo. Dos. Venga, Arce, no seas cabrón, tío. ¿Dónde está esto de Sakalin y tal, tío? Ah, oye, no veo una mierda. Avisadme si vienen tropas... ¿Maldífico Norte, eso, tío? ¿Qué pasa? Eh, Arce, me han vuelto a salir rebeldes. Yo no digo nada. Ah, pues... Tío, son muy pesados los rebeldes de mierda estos. ¿Eh? Yo no... Vale, vale. Pues ahora me cago. No, no, no. Es que... Esos rebeldes son los que han ido conquistando vagabón. En Prusia atrás, 70. 70 casas hacia atrás. ¿De dónde? Eh, tenéis que decirme por dónde vienen, ¿eh? Pues... Ando en Prusia. Francia, eh... ¿Hay barcos franceses en el Mediterráneo, no? Es que sí, lo vienen a mi flota. Ah, sí. Espérame, te lo supo. Y nos estás petando. Vale, vale, pero... ¿Dónde está la...? A ver, no lo encontró. Vale, ya los he quitado. Por favor. Arce, tío, necesito que me tenga que asediar eso, te lo estoy diciendo en serio. Sí. ¿Te vas a rendir? No, no. Tú luchas. Que no puedo luchar esto, cabrón. Nada, nada. Yo hasta Moscú. Venga, Arce, no seas cabrón, tío. Se va a la mierda el país en todos los últimos, eso. Resiste, Trax, señor. Los franceses llegan. Mira, te quito de pedirazo, pero me das loco. Qué casualidad. La traigo con España acabado. No seas cabrón, Arce. Pero si te meto a las tropas aquí... ¿Dónde? ¿Cómo que todas? Madre mía, Arce. Ah, que te está atacando. ¿Te está atacando? ¿También? Sí, se está petando ahí, ¿eh? ¿Qué pasa, Arce? Qué susto. Yo le estoy haciendo la coña, ¿vale? A ver si me da problema. Ves a los rebeldes que hay, Arce. Lo que te está costando la coña. Bueno. A poco son tantos. Está retirado, vale. Tío, vuestros, a veces son una puta mierda. Esos no me han salido a mí, ¿eh? Claro, que te han salido a ti. No, a mí imposible que me hayan salido. No, 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 son míos, son míos. No, 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 no te rayes. Es que es muy tonto el Arax, tío. ¿Qué te ha dicho ahora? Que no puede dar por culo. Que se crezca, déjalo. Y la Feiru. Yo voy rumbo a Moscú. Yo voy haciendo así, am, am. Y si tú te cruzas en mi camino... Y si te cruzas en mi camino, pues... No es mi culpa. Lara, eh, Arce, que me están puteando tus colonias. Vengo. Por cierto, se ha formado Nueva Catalonia. Oh, oh, que viene ese... Oye, oye, que viene ese... Xavi, mira, Arce, llámame. No, 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 no. No llego a tiempo. Venga, dame tu pa' de mierda. A tomar por culo. Venga, Arce, coño. Venga, no te cebes, cabrón. Lo que me estabas mandando, tío. Venga, por mí, que viene por mí. Nada, te mando... Otros separatistas de Mali franceses. Oye, no me digáis que esto es la Segunda Guerra Mundial. Alemania con... Y si, ahí España... Me está reventando. Vosotros aguantad, vosotros aguantad. Que ahora no podré aguantar los dos frentes. Ahora voy a atacarle yo también. Aquí ya no tiene topas casi el puso. Y yo no lucho, no me gusta. Tiene más moral y tiene más táctica que yo. Me está barriendo, eh. Arce, ¿me das paz o te los peto? A ver, que tengo que esperar el 4 de octubre para enviarte paz. Pero... Pues deja de asediar, ¿no, cabrón? Bueno, a ver... Yo asedio, ¿vale? ¿No te quitas de en medio? Sí, la verdad es que me han masacrado. Yo estoy out. Pero bueno, te he quitado el ejército, ¿eh? ¿Cuántos se han ido a por ti? ¿Eh? ¿Masacré de franceses? Sí, sí, sí. Me han masacrado, literalmente. Pero es que tenía 4 de táctica. Ahora, toma. Toma. ¿Patejo, necesitas ayuda? ¿Compas ahí? Necesito un... Y no vuelvas, Xavi. Claro que voy a volver. Solo por tocar los copos. ¿Es que te ayude? A este sí le gano. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver. España ha conseguido... Sus posesiones. Tengo ya 40. Mira, sí, terminamos la guerra. Es que no sé ni dónde está lo que me ha pedido arte, tío. No tengo mi puta idea. No sé ni dónde está, tío. Sí, tío. Mira la estrecha de Berín. Claro, la estrecha de Berín. Que tiene una flota del copo. Que ni puta idea. Los putos indios estos, tío. Joder, joder. Joder, más gente de Alaska. A ver, tío, un tool... ¿Geografía bien o qué? Estará poniendo a Alaska en el buscador. No, no, es que estoy pasando totalmente, estoy en otras cosas. Es el tema de Japón. ¿Lo has visto o no? Que me da igual, que estoy pasando de vosotros, tío. Es otra cosa. Ay, Dios mío. Estoy a que me petan el culo los prusos estos asquerosos. Bueno, pero... Hombre. Pero ha molado el desembarco ahí, España, no duda. A ver, supongo que sea la parte de Japón, ¿no? Encima son provincias de mierda, tío. A ver, son provincias de mierda. Acabo de ver esa flota. Tío, Bassai. La que está desembarcando. Yo no lejano. Pero es que... No, no, claro que no. O sea, es que... ¿Cuántas canoas tienen esta gente, tío? Me sacan la... Es que... Para tecnología diplomática, tengo que sacar la primera. Mira la diferencia de moral, tío. Es que es brutal. Es que... El problema es que, vamos, es que no llego por tierra, por tierra, claro. Pero me está pasando igual que el tuve un Mahapati y este. A ver, más que la moral es la disciplina, eh. De moral también, pero mi moral... Si tuvieras ir a las defensivas... Tú me sacas un puto puntazo entero de moral. Y con eso ya estarías igualado. Pero es que la disciplina es lo que te mata. Ya. Y con eso no puedes hacer nada. Hubías tomado la partida... No, pero tengo... A ver, Arce, que muy bien, que ya te lo he hecho cuatro veces. No he tenido poder militar suficiente aún, tío. Que sí, pero que... Vale, vale. Estoy sacando 10 bat 10 galiones más. No, no, me... Sí, pero me cago en tu servicio de prestigio porque pido paz por separado. Al fin y al cabo, quien ha declarado la guerra es tú. Llevo como tres capítulos. Ahora el mercenario en plan cutre. Vale, John, cuando saques eso... En dos años que saques la tecnología. Ahora, por eso. Y te ayudo. Tendría que actualizar... Que hasta hay por lo menos 2.000 o así. Actualizar la flota. Ah, no me va a dar tiempo a hacerle el mercenario, tío. Qué pena. Bueno, no importa. Aún le voy a... ¿Y me va a pedir el Prusia? Yo qué sé, tío. Es por tocar los huevos. Vaya, vaya. Un científico. Pues nada. Toma por culo. Desastre de... ¡Ah! ¡No! He perdido 5 puntos. ¡No! 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 Solo por curiosidad, ¿cuánto manpower te queda? 200k. Intocable. Al final, ¿qué pasa ha habido con España? Pues mira encima de Japón. ¡Kamshaska! ¿Qué es? ¿De verdad? ¿O como coño es irán? ¿Qué es eso? Hace un aborto. ¿Pacífico será español o no será de nadie? ¿O no existirá? Usa 3.0. Yo ahora veo la intervención de Austria, tío. Sería la mofa extrema, ¿eh? De Italia en Austria, que digo. Sería la mofa suprema. O de España. ¿Qué pasa? No es... No es maltratación. Joder con España. Pues fuera de coñas, venga. ¡Hala! No puede ser. ¿A que no? Uy, que no. Ah, hostia, es que estoy aliado con ti. Espera, cuando quieras tracks te rindes. Aún queda mucho para que me cinda. ¿Queras? No, espera, que aún les voy a forzar otra batalla. Si aquí ya no tienen tropas, casi. Bueno. Hola, chaval, que no estoy con el cronómetro. Bueno, lo que sea será. El cronómetro. ¿Quién está grabando? Yo, yo. Ah, vale, vale. Mejor, mejor. Está risa, es esto. Hay cosas pesantes. Hombre, no sé. ¡Venga, Italia! ¡Do it! ¡Italia! ¿Italia? Matterhorn. Es tu momento de gloria, tío. Está Austria sin tropas. Tiene 15k solo en Austria. ¿El qué, el qué? Ah, Austria, perdón, que es que no lo había visto. Matterhorn, es tu momento. No puedo entrar con ellos. ¿Primadele? ¿Yo solo? Claro, Austria. ¿Y España e Inglaterra qué? Que no te van a hacer nada. Venga. Os estoy pasando un poco, ¿eh? Díganlo en directo. Que no te van a hacer nada, venga. Díganlo en directo. Español, inglés. Español, ¿a qué le dejas? Yo no veo bien una invasión a tantas bandas. ¿Ves? Va, tío, que nos echamos las risas. Es la última sesión. Sí, claro, pero esas risas son a costa del que me defiende del otomano. Pero que es la última sesión, que no vamos a jugarnos. A ver, eso no lo digas. Es tu última sesión. Ahí se va la mierda. Tienes prescindible, ¿qué te piensas? Que es importante para nosotros. Sí, totalmente. Sin mí no seríais lo que sois. Y lo sabéis. Seríamos mejores. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Uy, el bueno, bueno. Ha salido el bueno, bueno. No te copies. No te copies. ¿Por qué te copias? ¿Qué te copias? Deja eso. Bueno. Bueno.